Ay, cumbia, tú eres penita Los compases que cantaban la negrita y el bogador Y danzaba la morena con ritmo suave en el corazón Ay, cumbia, tú eres penita Los compases que cantaban la negrita y el bogador Y danzaba la morena con ritmo suave en el corazón Ay, cumbia, canción del bogador, oración de pescadores La alegría van pescando con chichorro y con armones Y cuando el sol ya se esconde, son arrullos de tambores Le sienten su suave ritmo, alegría de corazones Y cuando el sol ya se esconde, son arrullos de tambores Y cuando el sol ya se esconde, son arrullos de tambores Ya voy, mi amor, ya voy Ya voy, ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Cumbia, cumbia, canción del bogador, oración de pescadores La alegría van pescando con chichorro y con armones Y cuando el sol ya se esconde, son arrullos de tambores Defienden su suave ritmo, alegría de corazones El suave ritmos El fin La alegría van pesando, la esperanza ¡Gracias!